¿Cómo están? Bueno, estamos hoy aquí en la rutina de pecho Hoy les voy a explicar un error que normalmente la mayoría comete al ejecutar mancuernas en banca plana, en banca inclinada normalmente lo que veo que muchos hacen que tratan de topar las mancuernas es el punto, es el final de su ejecución topar las mancuernas está totalmente mal porque al momento de toparlas en realidad no estás aislando el pecho lo que buscamos es al subir con tu bíceps empujar tu pecho este movimiento con su bíceps empujar su pecho no importa si topan o no topan lo que importa es que apretemos el pecho al subir las mancuernas pueden no topar aquí no toparon y está trabajando más su pecho que si toparan y no aventaran sus bíceps hacia su pecho ok, busquen ese movimiento, subir y empujar su bíceps hacia el pecho y apretarlo no topar las mancuernas es un movimiento que la mayoría comete de un movimiento que la mayoría hace mal y bueno aquí estamos corrigiéndoselos ok, subimos igualmente en inclinado en declinado siempre al subir sus bíceps hacia su pecho ok, vamos a otro ejercicio para explicarles y aquí también vamos a explicarles otro ejercicio que la mayoría también este lo hace lo hace incorrectamente que es cristos ya sea con máquina ya sea con mancuerna igualmente lo que buscan es topar topar en este caso pues el aparato o topar las mancuernas en este caso por ejemplo vemos que él deja sus codos abajo y el punto es que quiere toparlas no importa la ejecución simplemente toparlas y al momento de dejar sus codos abajo involucra sus bíceps sus tríceps y solamente trabaja la parte baja del pecho y entonces pues no es un trabajo correcto y si en cambio él sube sus codos a la altura de sus hombros y mantiene los codos arriba todo el trayecto está trabajando como ven la parte baja media y la parte superior del pecho ahí se ve la forma ok entonces lo que buscamos en este ejercicio es siempre mantener los codos arriba para aislar la parte para aislar la parte superior media y baja del pecho evitar trabajar los bíceps se trabajan pero pues bueno lo que queremos es más enfocarnos en el pecho y aunque no queramos se van a trabajar también esos músculos estamos usándolos pero bueno así trabajamos más lo que estamos buscando que es el pecho otro tip que les puedo decir también es que siempre traten de empezar su rutina con un ejercicio libre base ya sea una mancuerna plana una banca plana con barra banca inclinada con barra libre y ese ejercicio vayamos pesado ok en el ejercicio busquen subir llegar a su peso que hacen 6 o 8 repeticiones y con ese peso hagamos unos 4 o 5 vueltas pesado y después de ese ejercicio ya nos pueden mover ejercicios más técnicos más concentrados ya sea negativas positivas pis series tris series ya buscando más técnica pero siempre empiecen por un ejercicio así les prometo que va a mejorar sus pectorales y bueno estos fueron unos titan tips nos vemos